Mi nombre es María Clara Bustamante, yo soy trabajadora social, estoy desarrollando mis funciones en la Residencia Geriátrica Viejos Amigos y en el Centro de Acceso a la Justicia de Villa María. Este año en particular me tocó acompañar estudiantes de tercer año y de quinto año en las dos instituciones. Bueno, creo que es sumamente importante para los y las estudiantes estos espacios de formación pre-profesional, que puedan analizar el campo donde nos desarrollamos los trabajadores sociales, es fundamental. Y en lo personal considero que es muy gratificante poder acompañar el desarrollo de estas prácticas. Y también creo que es fundamental también que desde las instituciones podamos mantener vínculos y podamos trabajar en conjunto. Así que bueno, agradezco a las profesoras que nos contactaron para poder desarrollar las prácticas de este año. Soy Yamila C, licenciada en trabajo social y trabajadora social de la Fundación Familia Trinitaria del proyecto Ayuda Inmediata. Nos estuvo acompañando una estudiante de trabajo social de quinto año. Tanto creo que para la institución como para la practicante, por lo que hemos podido charlar juntas, significó un espacio de aprendizaje conjunto, donde en un ida y vuelta y en un clima de confianza que se fue generando entre nosotras, pudimos construir diferentes modos de abordar la práctica en cada uno de los casos que se nos fueron presentando, en cada uno de los proyectos que iban surgiendo desde la institución. Gracias por ver el video.